y aquí estamos viendo en primer plano un proyectil sin explotar lo que pudimos recoger y también teniendo cuidado por supuesto es este cartel en armenio que describe la funcionalidad del mismo es impresionante todo lo que uno va viendo es como qué vas viviendo y recreando batallas que han tenido lugar aquí cerca del pueblo de garmin yugá aquí podemos ver una de las trincheras también preparadas desde dentro de la tierra estas cajas hay muchas que están llenas de tierra con lo cual entiendo que también lo usaban como sistema de protección en un momento que ya eran tiradas todas las balas esto lo llenaban de tierra y se protegían aquí hay una viga con troncos con hierro y aquí era donde se guarecían los soldados de los ataques de turquía y azerbeyan estamos en la tercera línea de defensa donde la artillería guardaba su lugar esperando el momento indicado para entrar en acción ah